Tuve un tema de seguridad, todos sabemos que el tema de la seguridad en México es un tema que está muy complicado, iba cumpliendo con los dos años al frente del gobierno y en ese entonces mi policía municipal tiene un roce con los militares, imagínate. Ok. Entonces me vino todo encima a mí, porque hablar de que una policía municipal, imagínate, está infiltrada en el crimen organizado y que el jefe de la policía es el presidente, no hombre, pues me tuvo en todos los medios ahí y en el ojo del huracán. Obviamente tuve que despedir a los policías, acusados, iniciarles procesos, despedir comisarios, también después de eso ir a declarar. ¿Tú fuiste a declarar? Claro, no, pues es que nada debe nada tener, yo un presente declaré, mira, así está la situación, a mí no me vengan a involucrar en algo que no, ¿verdad? Lógico, cuando tienes a tu cargo, fíjate, yo tengo cerca de 500 empleados en el ayuntamiento, cuando tienes a tanta gente a tu cargo, muchas veces no sabes ni lo que pasa en lo que hacen. Digo, sí, tengo el reporte general de esto, de aquello, pero me imaginaba que había habido este suceso, o sea, hace un video contra ellos ahí, se viraliza y el pagano fue el presidente. Obviamente con el tiempo las cosas se aclararon, se le dio seguimiento legal a los responsables de este suceso, se despidieron, pero fue un momento tan tenso que dije, no manches, esto está muy, muy, muy canijo, está complicado. No sé qué va a pasar, pero la libramos, la pasamos bien, después de lo malo, aprendimos de esta experiencia, y así como eso me han pasado varias, en un tiempo también, imagínate, cuando entré a la presidencia, que también me asustó, me provocó, pues, cierto temor, que se quedó sin agua, como está pasando ahorita en la zona metropolitana, en gran parte. Ahorita ya con las lluvias empiezan a subir los niveles del lago Chapala, de las presas, pero allá, allá se abastece esa yula, con los pozos de agua, que extraen el agua y van directo hacia la red. Ok. Hubo un momento donde se me descompusieron todos los pozos de agua. No, o sea, no había agua para la gente. No había agua, ni yo en mi casa tenía, o sea, imagínate, era una situación tan compleja, que no la podíamos solucionar, no, no fueron semanas, fueron meses, o sea, sí se solucionaba uno, pero después otro, 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 no nos dábamos abasto con las pipas. Me preocupó bastante, cabrón, porque te puede faltar todo, menos la luz y el agua en tu casa. Y la comida, pues, pero... Sí, pero de los servicios. Sí. O sea, te falta el agua y está intacta. De hecho, hasta la luz puedes medio llevarla. Pero el agua, el primero, el agua, variablemente, para todo se necesita. Sí. Entonces, imagínate, tenía a la ciudadanía encima, porque, pues, el responsable, obviamente, si soy yo, yo lo sabía, cabrón. Dije, no, ya valió mi madre esto. ¿Qué puedes hacer? O sea, te pasa, se te va a ver un bache, lo tapas. Pero el agua. El agua, ¿de dónde saco agua? ¿Cómo le hago para sacar agua? Sí. No, no había agua. Entonces, sí, sí, fue un momento complicado. Sí, sí tuve miedo. ¿Sabes por qué? Porque no rebasaba la situación. O sea, tú de verdad sentías que eso estaba ya fuera de control. No, ya, 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 ya dije, ya está fuera de control. No la vamos a poder hacer. Eh, pues, en nombre de ellos. Y bueno, me los costó mucho. ¿Y pediste ayuda federal, estatal? Estatal, pero no nos damos abasto, de verdad. Este, el problema, al final de cuentas, se originó por dos factores. El primero, que era la falta de mantenimiento. Por años no le dieron mantenimiento a los puces de agua. Casualmente me empezaron a fallar todos al mismo tiempo. Y por ahí también problemas con el personal que en su momento administra estos. Y se juntó todo. Pero, de verdad, una situación como esa sí fue muy crítica. Porque aunque parezca desde acá platicada como muy light, no, no se imaginen lo que es. O sea, si sabes lo que significa no tener agua, ya sabes que es un calvario. Pero, ser el responsable de eso. Más. Más. Y sí, de verdad. Ya se fue solucionando. Como todo, de repente se presentan fallas. Es normal. Lo mecánico siempre falla. Pero fue un momento difícil. Sí, creo. O sea, un estrés a tope. Un tope, de verdad. No dormía bien, nada. O sea, porque era lo único que pensaba. Pero bueno, y así como esas, pues, ha habido otras, digo, situaciones que se van presentando. Este, nunca me han amenazado. Afortunadamente, nunca, nunca he tenido ese problema. Pero bueno, yo creo que el miedo es natural, ¿no? En el ser humano. Siempre hay momentos que te provoca miedo. También el miedo a lo desconocido, ¿sabes? O sea, llegar a la presidencia. Teniendo 25 años y el primer día que me senté en el escritorio, ¿qué hago aquí, güey? Y ahora, ¿qué sigue, güey? No, en serio. O sea, sí. Y a él me dio miedo también, te lo juro, güey. O sea, entregan las llaves, abro la oficina, dar el escritorio limpio. Y me siento. Sí, soy el presidente, pero ¿qué voy a hacer, cabrón? O sea, ya empiezo a abrir los tichicajones. No había nada, este... Empiezan a llegar. Oye, ¿hay que pagar esto? Pues, ¿de dónde? No hay dinero, este... El primer día de mi gobierno me llega a Comisión Federal. Tienes que pagar dos millones de pesos si no te cortamos la luz de todo el pueblo, güey. No más. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, cabrón? O sea, sin saber nada. Bueno, obviamente soy abogado especialista en administración pública, pero no es lo mismo. Y todos sabemos, la práctica no es lo mismo que ir a la escuela. ¿Qué hago, cabrón? Empezar a reunir a mi equipo y esto y eso. Pero vas aprendiendo. Entonces, el mío lo ha dado desconocido. Pero es uno de los más, cabrón, que me ha tocado padecer. Pero bueno, ahí va aprendiendo. Los ha superado y pues aquí andas. Bueno, sí, mira, aquí andamos.